Ahora vamos a hablar de dinero, pero en el ámbito histórico. Hoy desde la perspectiva de los billetes nacionales, en especial por el reconocimiento que tuvo México a inicio de esta semana con el nuevo billete de 100 pesos, en el cual aparece la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues por segunda ocasión, porque no es la primera vez que la tenemos en un billete, pero bueno, saludo con muchísimo gusto, Isabel Revuelta. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, Mónica, muy bien, muy contenta de estar hablando de historia de billetes. Así es, sí. Porque vaya que hemos tenido bonitos billetes. Claro, esa es una gran tradición que ha tenido México. Ahora, a mí estas cosas de los billetes, los timbres, habla de esto que los seres humanos hacemos muy bien, que es ponernos de acuerdo, bueno, no siempre, en esas convenciones. Y por ejemplo, decir, de aquí a acá esto es un metro, y ese metro se encuentra en la Haya. O por ejemplo, el timbre, para que pudieran llegar las cartas prepagadas, se inventa un prepago, ¿no?, un timbre. Lo mismo pasa con los billetes. Había que ponerse de acuerdo que las monedas no nada más eran las utilizadas para el trueque, para el comercio. Pero esto es antiquísimo, el tema de los billetes. Fíjate que Marco Polo, en el siglo XIII, descubre en China que ya circulaban billetes para comerciar. Y lo platica ya de vuelta en Europa, y la Santa Inquisición le dice que es un hereje, que cómo es posible que esos pueblos tan bárbaros, incivilizados, tuvieran grandes aportaciones con ese billete. Entonces, en Europa no empieza a circular el papel dinero, sino hasta el XVII, siglo XVII. Bueno, esto quiere decir que el billete europeo, el billete en Occidente, representa más un tema de vales por pagar, más que de intercambio. Pero eso nos lleva justamente al billete mexicano. El primer billete mexicano, propiamente hablándolo como tal, lo emite y turbide. Sin embargo, previamente, en la época virreinal, ya había circulado una especie como de vales, incluso en las luisianas, todavía territorios españoles, en la luisiana. Sin embargo, cuando termina el virreinato y empieza la guerra de independencia, viene la catástrofe económica, la debacle económica de este territorio. Y México empieza con un déficit de dinero impresionante. Mora habla de que 60 millones de pesos se pierden, o más incluso, estos grandes capitales. Entonces, Iturbide hace el primer billete, el primer billete en un papel hasta ingenuo, en un papel precioso, blanco, de algodón divino, hasta con sello de agua, donde dice que pagará por. Entonces, ese es el primer billete. Ya en su imperio, en 1823, imprime un famoso peso, un peso que supuestamente tenía que equivaler al peso plata, ese peso tan fuerte, tan importante del virreinato, que incluso el signo de dólares en Estados Unidos significa la S de España, Spain, con las dos columnas, ¿no? Y que ahora es el símbolo del dólar en el mundo. Pero bueno, tardó mucho tiempo en que en México se tuviera confianza para utilizar el papel moneda. Y empieza a partir de finales del siglo XIX y lo hacen de manera, digamos, popular. Lo puede hacer, digamos, alguna institución, lo puede hacer otra, hay muchos que le entran. Y las más importantes son el Banco de Londres y México. A partir del porfiriato empiezan a circular esos billetes y cuando viene la revolución, otra vez empieza un desastre financiero. Los revolucionarios emiten sus billetes, billetes, monedas y lo que sucedía fue una grandísima inflación porque los billetes tienen que estar respaldados. Es que además en una época de guerra o en una época de conflicto político de esa naturaleza, lo primero que pierde valor es el dinero. Por supuesto, y además estas ventanas del mundo que son los timbres, los billetes, las monedas, van adquiriendo la identidad del país, van adquiriendo el sello artístico. Y sobre todo el momento que está viviendo el país. Y sobre todo el momento que está viviendo el país, pero se han convertido en ventanas artísticas. Entonces en ellas se plasman eventos, historia, corrientes artísticas y por eso es que son tan bellos los billetes mexicanos. Lo hago más breve. Y corrientes ideológicas. Y corrientes ideológicas. Entonces los billetes se manufacturaron, después vino el Banco Central, obviamente el Banco de México, una cosa muy importante en la década de los años 30 del siglo XX y empieza el banco a generar ese dinero único que la gente ya aceptó y por decreto ya en la Constitución y demás. Pero no se producen en México, sino hasta décadas después con la fábrica de billetes de México, que ha sido una de las fábricas más premiadas en el mundo por la calidad y por la belleza y por el arte que se imprime en nuestros billetes. Pues fantástico, Isabel. Como siempre, muy interesante. Muchísimas gracias. Al contrario. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Gracias.